Paulina Peña les manda un inesperado mensaje a los hijos de AMLO en diciembre, Enrique Peña Nieto dejará de ser el presidente de México para darle paso al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A unos meses de dejar la residencia oficial de Los Pinos, Paulina, una de las hijas de Peña Nieto, dejó que sus seguidores en Instagram la cuestionaran y ella respondió a cada pregunta que le hicieron. Paulina Peña Pretellini habló de varios aspectos de su vida personal y no perdió la oportunidad de expresar todo su amor y admiración hacia su papá. La hija del presidente inició con la pregunta, ¿qué te gustaría saber de mí?, a través del cuestion sticker de Instagram Stories, lo que generó curiosidad entre sus seguidores. De inmediato, un usuario le preguntó, ¿qué será de ti a partir de 2019?, a lo que Paulina respondió, primero que nada seré licenciada, jajaja, y pues mi vida seguirá igual, rodeada de mi familia y amigos, lee también. La razón por la que la esposa de AMLO se niega a ser primera dama de México entre los cuestionamientos que se le hicieron a Peña Pretellini fueron, ¿qué le aconsejarías a los hijos de futuros presidentes de México para manejar el cambio en sus vidas personales?, y ella escribió, yo les aconsejaría que siempre apoyaran a su papá, que ninguna crítica logrará separarlos como familia, Paulina agregó que, les aconsejaría que ayudaran al país de la manera que ellos escojan y puedan. Por último mencionó que les aconsejaría agradecer cada segundo del privilegio que ahora gozarán para usarlo como plataforma para servir al país y crecer como familia y seres humanos, lee también. La ex Miss Venezuela que se casará con hijo de AMLO, sin maquillaje también confesó, que extrañará vivir en Los Pinos, y expresó su admiración por su padre, siempre estoy orgullosa de mi papá, el camino que le eligió desde el primer día ha acarreado una responsabilidad titánica y lo admiro cada segundo por seguir sus sueños. Me quedo con la enseñanza de dar lo mejor que pueda y de jamás rendirme, si quieres leer todas las preguntas y respuestas que hizo Paulina Peña entra aquí, hija de Peña Nieto presidente de México AMLO hijos de AMLO Paulina Peña Pretelini en redes sociales hija de Peña Nieto da consejo a hijos de AMLO. ¡Gracias!